¡Hola, charpajas! ¿Cómo va? Estamos en The Soul 2 Short of Gold. Ya ves, este es un nuevo juego en Isleace de mundo abierto y de supervivencia que salió en septiembre de 2022 y que aún va a poderlo disfrutar un ratito aquí junto en el canal y me he contado un poquito de qué va. Dice Soul 2 o Soul 2, es un juego de pirata de mundo abierto centrado en la exploración, la supervivencia y la elaboración. Navegas a través de un mundo procedimental infinito solo contigo y tu barco y se explora islas llenas de misiones pues va, pues pueblos, piratas y secretos. Sube de nivel tus habilidades. Así que como digo, es un juego de aventura, mundo abierto y pirata. La acabo de instalar, la acabo de abrir y la vamos a probar. Noticias de aquí todos en el canal. Así que del tirón, nuevo juego, Bobo Entizer. ¿Esto qué es? ¿Para random? Club Explorer, Parfaiter, Deepwater, Warship, Deck Rider, Ship Founder. Pues este mismo, lo mismo da, ¿no? No lo vamos a parar. Hombre, si tiene creación de personaje, vale. Pues no, lo paramos a customizar, pero el nombre... El que venga. El que sea suyo. Presiona espacio para saltar. Sí, presiona espacio realmente lo de la movida. El empezar el rollo aire, ¿sabes? Parece que los dioses te han sonreído... Te han sonreído una vez más. Un extraño en la isla, no en la extraña. No sé ahora qué. Solo. No te asustes. Yo debo dejarte ahora. Buena suerte. Vale, un tío nos rescata. Nos pone en la playa. Y a buscarnos la vida. Rollo ar. Bien. Empezamos a rollo ar. C, agacharse, shift, sprintar, e-wip-on-wil, o sea, la rueda de herramienta y tap inventario. Bien. Lee la nota de la mesa. Y le da la nota de la mesa. Esto de aquí. F, leer. Y si se están leyendo esto, es que no están muertos. He encontrado... No sé qué. Te he encontrado con vidas. Afortunadamente, tengo algo que hacer. Hay una cueva en el norte del campo. Suficiente suministro para construir una balsa y salir de la isla. Construye la balsa. Los suministros... Bueno, sí, por cerca del puerto del mar. He dejado un mapa. Una... Una brújula y un sextante en la mesa. El mapa contiene coordenadas del puerto marítimo. Usa la brújula y el sextante para navegar. Una vez que la hayas hecho... No sé qué. Una buena idea para hablar con el cartógrafo. Sobrevivir. Necesitas tener tu propio barco. Construir la... O sea, craftear. Buena suerte extraño. Nos veremos de nuevo. Bien. Y para salir, ¿cómo es? A ver, pues entonces me llevo el compás, el sextante de navegación. Esto no me lo puedo llevar. Llevo la espada para combate y esto es un mapa. Bien. Y la M de mapa es mapa así. Dice ahora, encuentra la entrada de la cueva al norte. ¿Al norte? Al norte, señorita Tersmaker. Rumbo al norte. Al norte. Al norte. Si no sabéis de qué es eso, tío. Es que soy muy joven. O no, no he visto esa película. Al norte. Sandy Grotto. ¿Esta es la entrada de la cueva? ¿Y cómo me equipo? La rueda era con E, ¿no? Vale, nos equipamos con la espada porque yo no sé qué coñata va a haber aquí dentro. Jefe, entrar. Vale, nos metemos en la cueva. Y aquí hay un cuaderno. A ver qué dice esto. ¿Esto me lo puedo llevar? Sí, banana. Lutea. Esto es un pico y esto es oro. Muchas de las entradas del diario son ilegibles excepto las notas finales. ¿Se ha encontrado la cueva? Si se ha encontrado la cueva. ¿Los recursos se esconden? ¿Hay que haya un tesoro en algún lugar? ¿El hombre muerto señal? ¿Lo señala el lugar? ¿Espera? ¿He oído algo sonido como rugido? Vale. ¿Y aquí hay tesoro? ¿En serio? Open. Uy, aquí hay de todo, tío. Pues update, pero me lo puedo llevar. Lo llevo todo, tío. Barril, vacío. Fin. Vamos a lootear. Abril. Aquí hay cinco de cobre. Hostia, hay un oso ahí. Mierda, viene para acá. Ya está, es el oso a tomar por culo. Dos hachazos y fuera. Receta. Esto es para craftear. Wanderer boot, Wanderer hat. Recipe y Wanderer no sé qué. Pero estoy en pelota. Es que no sé cómo estoy. ¿Puedo saltar? Sí. A ver. Ya, le hemos dado la vuelta a la cueva. En serio. Vuelve al... Ah, vuelve al campamento. Ya está. Great. Pues sí, sabe que sí. F. Ya le da a F salir. Ya está. Hill Potion. Pociones de curación. Esto es para Hill Potion. Verbalista. ¿Y esto? Cooking Station. Cratear. Necesito aceite y carne. Pero necesito tres de vino. Ah. ¿Ya me he hecho la comida? ¿Ya la tengo? Cooked Beer. Materiales insuficientes. Pero tengo en mi barra la comida. No. ¿Y el inventario? Y. No. ¿Y en el tab? Inventario. Dice que tengo que volver al campamento. Pues nada. Volvemos al campamento y ya está. Campamento de verano. Tenemos una super palmera. A ver. Bien. Raph crafted. Cero de uno. A ver. Cartographer Station. Para hacer un Raph necesito tronco. Lino. Cooper ingot. Y no sé qué. A ver. Cratear. Bien. Necesito. Más tronco. Más lino. ¿Y el lino cómo se hace? Y copper ingot. No tengo lingotes. Crafted. ¿Y cómo hago yo esto? Necesito tronco. Pero los troncos los puedo cortar de un árbol. A la vista está que no. Raph crafted. Ah. Ya me he hecho el raft. ¿Y dónde está? ¿Está en el inventario? Está bien. No. Inventario. Equipamiento. Barco. Aquí está el raft. Y para ponerlo. Dice. Coloca tu raft en el inventario. Y encuentra al cartógrafo en las coordenadas usando el mapa que encontraste en la mesa. Que lo ponga en mi inventario. Coloca. Y encuentre el cartógrafo. ¿Y el cartógrafo dónde coño está? Júdate. No sé qué. Pero si en el mapa no hay nada. El mapa que encontré en la mesa. Perdona, pero la mesa ya no hay nada. Solo hay un cuaderno. ¿Ves? Esto me lo puedo llevar. La botellita de vino. Sí. Llévate la padre porque te la vas a necesitar. Y aquí me puedo llevar cosas. Cartógrafo en el station. Esto es para craftear. Craftear. Ya me he hecho la barça. ¿Me puedo montar? Klim. Vale. Nos montamos en esto. ¿Esto qué es? Este es el timón. Sí. Colócate en el inventario. Encuentra el cartógrafo en las coordenadas usando el mapa. La única isla que se ve es esa de allí. Pero tenemos que bajar las velas, digo yo, ¿no? Bajar las velas. Tú. Vale. Ya podemos navegar. Es la única isla que se ve. Esa de allí. Tengo que encontrar a un cartógrafo. Pues nada. En busca del cartógrafo perdido. Navegando por la mar. El tío se ha construido una barça en cero coma, ¿eh? El de la peli de Náufrago Tom Han. El pobre lo tuvo mucho más difícil. A mí no me jodas, tío. Se consumió todo lo que había en la isla, el pobre. Con el Wilson. Con la pelota Wilson. La única isla que es visible es esa de ahí enfrente. Pues entonces el cartógrafo, por cojones, tiene que estar ahí. Bueno, es que esto no es ni barquito, ¿sabes? Esto es unos troncos. Pero el tío lo ha hecho a polla, ¿eh? Con su velita, con sus cuerdas. Joder, joder, macho, el tío se la... Ah, no, coño. Hay otra isla ahí. Hay dos islas. Decía, las fuerzas. Si no están estas, están esas de ahí. Pero yo no tengo... No puedo marcar en el mapa... A ver, Efe. No puedo marcar en el mapa... ¿Dónde estoy? Es que no me veo, tío. No sé dónde coño estoy. Están las friseadas, tío. Como, estoy llegando a la isla, tiro esto y ya está. Efe, tú. Está doblando, ¿eh? No sé si sea una casita o vete a saber. A ver, floja. Venga, apaga. Sí. Atencho un poquito más para adelante. Ahí está, que no queremos encallar. Bien. Hola, busco al cartógrafo, tío. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué coño es un ciervo? No habrás visto al cartógrafo, ¿verdad? Es que mi mapa es un poco incompleto. No se ve una mierda. Esta isla está llena de vegetación. Eso está guay. No sé dónde está el cartógrafo. Acá hay un camino. No veo a nadie. Hola. Busco al cartógrafo. Lo que hay ahí, ¿qué es? Esto tiene pinta de que se puede coger. Pero no tengo herramientas. Más ciervos. Tengo que contar al cartógrafo, pero no sé ni pute de dónde está. A ver, pues hacemos así, hacemos así. Y ya está. Bueno, gracias por la verdad. Por aquí la verdad es que este es Soul Too Short of Gold. Está muy chulo, tío. Está muy bien. Recuerda, como digo, al Ark. Y también a los juegos este de pirata, que ahora mismo no me acuerdo. Como digo, luego está muy chulo. Así que de verdad, muchas gracias a las historias del juego. Porque gracias a ellos nos hemos podido disfrutar un ratito con que sea todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Un saludo si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las me dejo por aquí. Muchas gracias de verdad por ahí estaréis. Espero que os haya gustado. Dona a like, suscribiros y no olvidéis de comentar. Nos vemos en el siguiente.